Aunque muchas cosas cambien con los años, lo que te hace bien se queda contigo para toda la vida. La lechera de Nestlé, además de su nueva imagen, ahora viene fortificada con vitamina D, que favorece la absorción de calcio en tu cuerpo. La lechera de Nestlé, la mejor leche para los cuencanos por ser la más rica y nutritiva.